¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Faltan cinco minutos para las seis de la mañana. También arrancamos aquí Pulso por C9N. Jornada del día jueves, hoy es 4 de abril del año 2019. Estábamos compartiendo con ustedes algunas efemérides también. ¿Qué tal, Leile? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Un saludo también para los televidentes. Estamos abriendo ya así la puertita del fin de semana, ¿verdad? Pero siempre compartiendo también información con los televidentes. Bueno, y así que vamos a compartir con ustedes. Decían un recordatorio muy importante también. Un día como hoy, volvemos a poner eso para que la gente recuerde. También un día como hoy, un 4 de abril, asesinaban a Martin Luther King. Es una de las informaciones también internacionales. Importante porque se recuerda esta fecha a nivel mundial. Bueno, son las 6 de la mañana puntualmente. Son las 6 de la mañana. Vamos a comentarle cómo se presenta la jornada de hoy, Leila. Sí, tenemos cielo nublado. Vamos a ver si continúan las lluvias también para la jornada de hoy y los próximos días. Actualmente 24 grados, 4 la temperatura. La temperatura y una máxima de 29 es la que nos espera para el día de hoy. La sensación térmica es la misma. La humedad del 93%, la visibilidad de 16 kilómetros y la dirección del viento noreste a 11 kilómetros la hora. Lo que dice meteorología es que en horas de la mañana el clima se va a comportar con cielo mayormente nublado, vientos del norte y precipitaciones dispersas yendo hasta los 26 grados incluso. Ya en horas de la tarde esto va a ir aumentando hasta llegar a los 29 grados, que es la máxima con cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego variables, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Y ya en horas de la noche esto va a ir descendiendo hasta llegar hasta los 25 grados con vientos variables y precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas es lo que se mantiene para el día de hoy. Vamos a la cotización de monedas. ¿Cómo arranca el mercado cambiario? ¿Cómo va a arrancar esto? ¿Cotización a la fecha? El dólar a la compra 6.115, a la venta 6.155. El euro compra 6.750, a la venta 7.100. El peso a la compra 138, a la venta 148. Y el real compra 1.515, venta 1.570. Sabe que puede comunicarse con nosotros enviando su mensaje tempranito al 0972-655-000. Comunicación directa. Hay algunos que se están quejando por el tema del transporte público bien tempranito. Dice, dos horas que estoy esperando, dice. O sea, el transporte público de esta mañana, quiero plaguearme sobre el transporte público en especial de la línea 233, dice. Hace horas esperando que lleve a Milleta. Esta es un desastre, está en frente al materno de Trinidad. Dice también un mensaje que envían temprano ya quejándose del tema del transporte público. Bueno, hablamos de esta situación. En este caso, más de 20.000 familias que son afectadas por la crecida del río Paraguay en todo el país. Solo en Asunción son 3.089 personas afectadas directamente por la crecida. Ayer, el río Paraguay llegó a los 6 metros. Así lo anunciaron tras una reunión multisectorial, representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional, la ESAP, la ANDE y el Intendente de Asunción, quienes buscan paliar la situación de la inundación. Según Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, ya asistieron a un 80% de las familias. Unas mil personas son las que trabajan diariamente para brindar asistencia a los damnificados. Desde el Ministerio del Ambiente insisten en que la mortandad de peces es un fenómeno natural. Anuncian que la próxima semana estarán los resultados de los estudios de calidad del agua, de las muestras que tomaron de los principales puntos donde se encontraron gran cantidad de peces muertos. Mencionan que es posible que esté disminuyendo la cantidad de oxígeno y aumentando el dióxido de carbono del agua, lo cual haría que los peces busquen oxígeno y agonicen en las aguas del río Paraguay. Un cuerpo sin vida fue encontrado en la zona del barrio Roberto L. Petit. En este caso hablamos de una persona identificada como Marcial Insfrán Duarte. Aparentemente, el mismo falleció electrocutado. El hombre estuvo en el agua durante varias horas debido a que la única forma de acceder al lugar es mediante una embarcación. Las instalaciones de un frigorífico ubicado en Loma Plata, el departamento de Boquerón, ardió en llama la siesta de ayer miércoles. El fuego se inició en un sector de la era que era utilizado como un depósito y se propagó rápidamente. No hubo personas heridas, pero sí cuantiosos daños materiales. En el lugar se encontraban trabajando unas 650 personas. Bolveros de Loma Plata y Filadelfia trabajaron para combatir el fuego que despedía una densa humared. En el puesto de control de Vista Alegre realizaron un procedimiento en el cual incautaron varios productos. En este caso hablamos de 90 bolsas de cebolla de 22 kilos cada uno, totalizando 1.980 kilos aproximadamente. 85 bolsas de papa de 25 kilos cada uno, totalizando 2.125 aproximadamente, todos de origen argentino. Los trabajos de inspección fueron realizados en zonas ribereñas, vehículos de transporte público y particular, de manera conjunta con agentes del departamento contra delitos económicos de la Policía Nacional de la Prefectura Naval. Toda la mercadería fue entregada a la CENAVE. Bueno, y se extiende en algunos municipios el horario de atención para el pago de tributos y los días también. Desde hoy jueves 4 de abril la Municipalidad de San Lorenzo extenderá el horario para el pago de tributos municipales durante el mes. La atención será de lunes a viernes de 7 a 15 y sábado y domingo de 7 a 30 a 13 horas para una mejor atención a los contribuyentes. Los departamentos incluidos son la Dirección de Tránsito, la Dirección de Ingresos, Caja de Impuesto, Inmobiliario, Catastro, Informática, Mesa de Entrada y Tesorería. Y su implementación facilita la realización de los trámites de renovación, revalidación de licencia de conducir y pago de patentes de rodados que vencen el 30 de abril. En este caso tenemos que hablar de la muerte de una septuagenaria en un supuesto caso de asalto. La misma fue identificada como Lucy Concepción Domínguez de Baruja, de 78 años de edad, quien habría fallecido a causa de un golpe con objeto contundente en la cabeza. La mujer se encontraba sola en un local comercial ubicada en su propia vivienda en el barrio San Francisco de Carapegua. Según el relato del marido de la mujer, Juan Luis Baruja Gaona, él mismo se encontraba en la zona de Roque González y alrededor de las 16 horas realizando una llamada de línea baja al lugar sin recibir respuestas. O realizaba una llamada al lugar y nadie la atendía. Según el relato de un vecino que fue quien avisó al sobrino de la mujer había llegado hasta el lugar y luego de aplaudir y no recibir respuestas, ingresó y se percató de que la mujer estaba tendida en el suelo. Estudiantes piden la interpelación al ministro de Educación por la falta de docentes. Representantes del FENAES presentaron la jornada ayer el pedido de interpelación al ministro Eduardo Peta argumentando que es insostenible la situación si no resolver la falta de docentes. Afirman que muchos docentes de cátedras diferentes deben de suplir a los docentes faltantes o que simplemente quedan sin dar clases en ese horario. Por su parte sostienen que esto debió de ser previsto con más tiempo para no afectar a nadie. Hasta el momento se maneja que son afectados por esta falta de docentes unos 500 colegios a nivel país. En la nota ellos piden la respuesta pública de 10 preguntas claves. Aparte del tema de este caso de los estudiantes que están reclamando, ayer también la iglesia, la CEP, la Conferencia Episcopal Paraguaya, envió una nota al ministerio con referencia a esto. Estoy buscando la nota también. Porque lo que pasa es que así como están las cosas, también se sacaron rubros de los colegios católicos. Era donde había para llevar a esto. Y ellos en este momento están pidiendo, la iglesia actual está pidiendo que se les devuelva los rubros correspondientes. Los coordinadores diocesanos a nivel país se reunieron con el Mundo Valenzuela y están solicitando en este momento que se presente esto a nivel del Ministerio de Educación para que esos rubros sean devueltos. La que conversó y habló sobre el tema, Elina Ortiz, que es secretaria ejecutiva de la Pastoral Educativa Nacional de la Conferencia Episcopal, explicó que el 1 de abril se presentaba al Ministerio de Educación más de 250 carpetas que tienen que ver con el tema de docentes para que vuelvan a retomar el tema de las clases. Porque esto se está usando ahora, este rubro, para las escuelas públicas. Pero tampoco sirve para compensar la cantidad de docentes que se necesitan. Y hay otros estudiantes, incluso instituciones educativas también a las que fuimos, que decían que sus docentes participaron de concursos, pero fueron derivados a otras instituciones también. Claro, lo que dice es que al final ellos participan en ese colegio y al final no van. Podemos ir a la nota con Luque, vamos a escuchar un poquito lo que decían también con referencia a ese tema. Estamos atravesando una difícil situación desde el mes de agosto del año pasado. Estamos sin rubro de profesores de matemática, ciencia, ética, historia y en abril se incorpora a guaraní. Es lamentable que nuestros chicos no puedan tener la educación. Son jóvenes que están formándose para el mañana. Son jóvenes que tienen derecho a la educación. Tenemos derecho a darle la educación y defender a nuestros chicos. ¿Qué es la respuesta que ustedes ya recibieron por parte del Ministerio de Educación? ¿Alguien vino a decirte algo? Hasta el momento no tuvimos respuesta de parte de Supervisión. Ya enviamos muchas notas a Supervisión sin respuesta favorable. Nos dicen que dentro de un mes esperamos un mes y nada. ¿Ustedes qué opinan acerca? ¿Escucharon lo que dijo Eduardo Peta acerca de esta problemática? La verdad nos sentimos indignados. Yo como madre del alumno afectado me siento indignada porque nos quieren dar educación solo por tres meses. Nos quieren enviar profesores interinos que para mí es una burla. Porque ¿cómo van a quedar después sin maestros? La verdad que estamos un poco preocupados porque desde el año pasado yo estoy de misma Benítez del tercer año y desde el año pasado no estamos teniendo docente de educación de física y química y es muy triste porque desde la primera etapa que estamos sufriendo esto y nos estamos aprendiendo y necesitamos aprender y es algo que queremos ya nosotros. Y este año se nos fue la profesora de orientación y tampoco no tenemos ese aliento. Entonces necesitamos ya nosotros profesoras para que nosotros podamos sentirnos seguros y no estar haciendo esto. ¿La razón sabes por qué se fue esta profesora? En jubilación, jubilación, como las demás profesoras. El proyecto de horario escalonado presentado por el economista Amilcar Ferreira fue tratado en una audiencia pública en la sala bicameral del Congreso Nacional de la cual participaron autoridades del sector educativo y de la función pública. Ferreira es el autor del texto que plantea horarios diferenciados en las actividades escolares y laborales. Los horarios propuestos son inicio de clases a las 8 de la mañana, apertura de oficinas públicas a las 8.30, el sector privado atenderá desde las 9 de la mañana, el sistema financiero y los centros comerciales abrirán sus puertas a las 9.30, mientras que los locales nocturnos podrán recibir a sus clientes desde las 18 hasta las 2 de la madrugada con el fin de incentivar la actividad económica en horas de la noche. El horario actualmente donde la mayoría de las actividades inician a las 7 de la mañana es ineficiente, esto genera enormes congestiones en el tráfico, deteriora la calidad de vida de la población porque le obliga a despertarse muy temprano de madrugada y nide también la posibilidad de desarrollar la economía nocturna porque la gente que madruga inicia su jornada muy temprano ya al final de la tarde, está muy cansada, no tiene, digamos, ganas de salir a la noche. A diferencia de lo que ocurre en otras capitales de la región, yo dije eso en la presentación, esto no es nada novedoso lo que se propone, a todo el contrario, hoy nosotros somos la excepción, somos ya prácticamente la única capital de la región que se auto impone un horario excesivamente riguroso e innecesario para la vida urbana. Bueno, son las 6 de la mañana con 13 minutos, vamos a exteriores, hay novedades ya hasta ahora con Fernanda Chamorro para que nos cuente dónde está y qué hay. ¿Qué tal Fernanda? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Carlos Leila, el saludo para la teleaudiencia. También estamos aquí en zona de Barrio Obrero, un importante allanamiento que lleva a cabo la división de robos y hurtos de la Policía Nacional en esta vivienda, ubicada sobre Antequera, entre 29 y 30 proyectadas. ¿De qué estamos hablando? Recordarán ustedes el caso en febrero pasado cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta ingresaban a robar a un local de Empanadas muy conocido del barrio Sajonia, allí ubicado sobre la avenida Carlos Antonio López y Doctor Paiva. De allí se alzaban estos dos delincuentes con más de 11 millones de guaraníes. Continuaron los procedimientos después de este caso de asalto y hoy tenemos un nuevo allanamiento a esta vivienda en busca de estos dos delincuentes. Estamos hablando de que incluso ya fueron identificados. Se trataría de Mario Jiménez y Luis Barrientos. Ellos serían hermanastros. Aparentemente, y según las informaciones que tenía la Policía Nacional, se encontraban viviendo en esta casa. Hasta ahora ingresaron hace instantes nada más los efectivos de la Policía de la División de Robos y Hurtos y están realizando el procedimiento en su interior. Pero no se descarta ya que aquí se hayan encontrado estos dos hombres sindicados de haber ingresado a robar a este local gastronómico. Vamos a estar en un momentito más también hablando con el comisario Diarte, que es el que encabeza este operativo que iniciaba ya hace cuestión de minutos nada más. Estamos hablando Carlos, Leila, ellos se encuentran en su interior. Hasta ahora también, como decíamos, buscando a estas dos personas que habían ingresado a aquel local gastronómico redujeron a tan solo dos de las funcionarias que se encontraban en su interior y se llevaron en aquel 11 de febrero prácticamente toda la recaudación del día, más de 11 millones de guaraníes, Carlos. Bueno, y evidentemente, o sea, ahí vemos a policía afuera, ¿verdad? La comitiva policial está afuera o no son vehículos de la policía. Y en el interior están en este momento. Sí, también. Están haciendo la tarea, ahí se ve también. Tampoco se puede observar de imagen que hay una cantidad. Sería ser una especie de inquilinato, más o menos, Carlos, por la forma que tiene también esta casa. Pero no se descarta que sea vivienda de familiares, teniendo en cuenta que ellos eran, o son, mejor dicho, hermanastros, estos dos hombres. Repetimos las identidades. Luis Barrientos y Mario Jiménez estaban siendo, en este caso, también buscados. Había un operativo hace cuestión de semanas, nada más, que se realizaba también en busca de estos dos hombres. Pero no se los encontraba. También se realizaba aquí, cerquita nada más. Era el allanamiento en zona del Bañado Sur. Y se encontraron, más que nada, evidencias en aquel entonces que vinculaban, más aún, a estos hermanastros con esta situación. No quieren todavía que ingresemos. Están allí, en pleno operativo, en busca de estas dos personas. Todo indica a que adentro están estos dos hombres, Carlos. Sí, estamos recordando los casos también con imágenes de apoyo. De los casos en los cuales se les involucra a estos hermanastros, comentado Fernanda, porque evidentemente no es solamente en un lugar donde estuvieron asaltando, sino que tienen una seguidilla de asaltos, ingresando a varios lugares con casco, pero también que fueron identificados porque se puede ver la fotografía también en un momento dado de ellos cuando estaban siendo buscados. Este operativo, reiteramos el lugar donde se está desarrollando, Leila. Perdón, Fernanda. Es sobre la calle Antequera, entre 29 y 30 proyectadas. Esa es la vivienda a la cual llegaron ahora también por parte de la comitiva fiscal policial. Ahora están una importante cantidad también de vecinos que de repente sale, estaba mirando en las esquinas también, queriendo saber qué fue lo que pasó. Se veía entre la rejilla ahí a los detenidos también ya en ese lugar. Hay personas que van a salir en minutitos nada más también del sitio. Se nota que están preparando para sacarlos también del lugar. Y sobre todo porque seguramente van a contar el procedimiento también en el sitio. Se nota un poquito entre las rejillas, ¿verdad? Sí, está también. Pero se nota ahí ya al final está captando las imágenes de lo que está ocurriendo en el interior también. En este momento reiteramos allanamiento. En Barrio Veros buscan autores de asaltos de locales gastronómicos. Vamos a estar atentos, Fernanda, ya en el momento en que saquen a la gente. Bueno, ahí ya cubre todos los espacios también para no observar lo que ocurre en el interior de esto. Ya volvemos contigo, ¿sí? Excelente, gracias. ¡Gracias! 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 Llegando también tenemos este video que seguida vamos a estar mostrando, donde se ve a un descuidista aparentemente. Lo que pasa es que es una turba, evidentemente forman parte de un grupo de hinchas, todos los que bajan ahí, a quien se lo pone en círculo, es el que finalmente denuncia a esta persona que le roba la mochila y se lo ve que este hombre pone su mochila, se pone la mochila por la espalda, ¿verdad? Ahí se nota la mochila que está ahí. Este hombre denuncia que se baja ahí del OVNI y ahí le empieza a hablar a esta persona y le pide de vuelta porque en la mochila estaba el cheque de su salario, ¿verdad? Entonces le dije, devolver mi cheque. Y ahí ya ustedes saben la contestación que le puede dar este hombre, ¿verdad? Entonces todo eso sucede en la esquina, se baja a todo este grupo, lo apretaron entre todo ese grupo, él viene y camina y trata de reaccionar, ¿verdad? La desesperación en el momento ya cuando llevan la mochila, ¿verdad? Después va a denunciar a la comisaría él, con el GPS llegan al teléfono, llegan al lugar, porque van al estadio esto, ¿verdad? Llegan hasta el sitio y finalmente, ¿qué pasa? Porque ahí se me trata de correr, él va a la comisaría en este momento. Denuncia a la gente que va ahí, aparece, va al estadio y empiezan a hacer un cateo a los que tienen la mochila, ¿verdad? En el estadio. Y encuentran la mochila. Tenía una chica, o no, perdón, tenía un muchacho la mochila. Llegaron a encontrar la mochila. ¿Y las pertenencias? No han encontrado más nada. ¿Nada? No, o sea, revisan, recuperan la mochila, le preguntan al muchacho quién le dio y dice que le entregó una chica, le regaló. ¿Verdad? O sea, evidentemente le sacan todo lo que hay ahí. Ahí había teléfonos, celulares, todo, ¿síste? Son anuncios de Ayala y ahí se nota. Este es el momento en que estos jóvenes bajan ahí, lo que este hombre dice es que lo apretan entre todos y le sacan la mochila, ¿verdad? Que tenían en su poder. Era un grupo que iba, evidentemente, al estadio, porque después encuentran en el estadio la mochila. Él habla y, bueno, entonces ya no tiene... Recuperar la mochila ya fue imposible a esa altura, ¿verdad? Definitivamente ya la gente llevó y no hizo caso al pedido que hacía este hombre, desesperado que corra un lado a otro y después va hacia la comisaría a hacer la denuncia correspondiente. Una vivienda ubicada en el barrio Tablada Nueva se derrumbó debido a las constantes lluvias que ocasiona que el suelo esté blando. Vecinos del lugar urgen la construcción de un muro de contención antes que el terreno ceda completamente. No hay caso. Yo estaba en mi trabajo y me llamó mi hijo urgente y vine, me encontré con esta sorpresa. La verdad que muchos ya intentamos, hablamos, nos fuimos a la municipalidad para que nos haga, nos ayude para hacer el muro y resulta ser que nos dijo que era muy caro, que es todo aquello que yo tenía que hacer en mi bolsillo, si es que puedo... ¿Cuántos muros de contención ya, María Graciela? Estamos hablando de millones y millones de oranías. Y sí, millones y millones de hijos. Le pido por favor a la municipalidad, si es posible, que vengan a ver y que vengan a solucionar porque yo soy humilde, es trabajadora y mi hija también. No estamos todos los días en la casa, solamente mi hijo y mi hijo ahora, por ejemplo, le tumbó su casa. La parte posterior, la más afectada, la que vemos en imagen en el video que se va derrumbando, es la habitación de tu hijo, ya está la cama... Sí, la habitación de mi hijo. O sea, lo que queda en la habitación de tu hijo. Sí, exactamente, ahora ya están sacando todo y ahora le va a alcanzar la habitación de mi hija, o sea que mi cocina era mi hijo, mi cocina. ¿Tienes miedo de estar acá, doña María? No, 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 era mi cocina porque... Y esa es mi pieza. Yo soy una mujer trabajadora, luchadora, todo el día, las cuatro, las cinco, me levanto y mira lo que me pasa. ¿Por qué? La gente de la Secretaría de Emergencia Nacional está cerca, esperemos que le traiga algo. Sí, sí, ojalá. ¿Número de teléfono? Es 82470-283. Bueno, vamos a hablar ahora del caso del Ministerio Público que emitió un comunicado en el cual asegura que están investigando las denuncias por robo de evidencias del caso de Rinaldo Cucho Cabañas. Una funcionaria fue señalada como quien tomó, hablan de cuatro mil dólares, ¿verdad? Cuatro mil dólares. Que fueron incautados en la propiedad del presunto narco. Es decir, incautaron, después fueron a un depósito y ahí desaparece este dinero. La causa ya ha motivado muchas informaciones, parte de ellas son ciertas, parte no. Y bueno, hoy estamos ante realmente un hecho grave, que es la filtración de información de carácter confidencial que estaba realizando una funcionaria asignada a mi unidad. Y que por una serie de actos investigativos que hicimos y de evidencias ya constatadas, nosotros presentamos, yo presenté una denuncia penal contra la misma y hay una fiscal que investiga la causa. Hablamos de Pamela Beatriz Ramírez. Ella es una funcionaria que fue asignada después de la causa de Averilo. Forma parte de mi equipo de trabajo. De mi equipo de trabajo gozaba de la absoluta confianza mía. Y bueno, surgieron algunas indagaciones con respecto a una sustracción de joyas que eso motivó que yo empiece a verificar el resto de las evidencias incautadas en el marco de la causa Reinaldo Cabaña. Y en ese contexto, siguiendo el trámite de las diligencias coordenadas y que en su momento ella tenía que cumplirla, es que advertimos de esa filtración y de que efectivamente, en vez de realizar la diligencia, omitía y realizaba envíos de esa información desde su sistema informático, desde su computadora, a partes, estimamos nosotros, que a partes del grupo de abogados que ejerce la representación de los varios imputados en la causa Reinaldo Cabaña. ¿Hablamos de Pedro Wilson Marinoni? No, no, no. Yo no te podría decir quién es la fuente que recibía la información. Lo que sí te puedo hablar con propiedad y con certeza es que encontramos escaneados varios documentos en el marco de esa causa, escaneados documentos de circularización de informes bancarios, donde yo requería, y eso automáticamente era reenviado a un correo que seguramente, que con la investigación y una vez que termine la pericia de la computadora que ella utilizaba, vamos a determinar cuál es la fuente que recibía la información. De principio lo que tenemos es, primero, la filtración de información, esa información es carácter confidencial, y la omisión de diligencias que ella tenía que haberlas hecho desde el lugar que le cupo cumplir en mi unidad. ¿Cuándo advierto? Yo advierto esta situación, tiene que ser en esta semana, el 26 de este mes. Parte de las evidencias que fueron sustraídas forman parte de un esto de joyas que fueron incautadas de la casa de Reinaldo Cabañas. Y acá es preciso hacer una aclaración. Si hablamos de billú, no estamos hablando de ninguna joya de valor económico alto, sino que formaría parte de un tipo de billútería. Sí, esa es la constatación que hoy tenemos y que precisamente sobre la indagación de esa investigación lleva a la fiscal Alicia Zapisa. Eso es lo que nosotros detectamos. Claro, pero una billú hoy en día puede salir hasta 700.000 guanines dependiendo también de la mano. No, no, independientemente que sea una billú o no, el hecho punible es grave. Acá estamos ante la comisión de un hecho punible que es quebrantamiento de depósito y sustracción de evidencias, facilitación de informe de carácter confidencial de un grupo de personas o de una persona en particular que es la que tenía que cumplir cierta función y no lo hacía. Salieron en unas cajas que formarían parte de un esto de alajeros y están. Todas las evidencias, hasta el relevamiento que culminó ayer la fiscal Alicia Zapisa, están. Falta estas que puntualmente yo te estoy mencionando y una serie de billetes que no forman parte del patrimonio de Reinaldo Cabañas sino de otro grupo de personas que fue procesada. La secuencia se da así. Cuando yo advierto el faltante de las joyas empezamos a hacer un inventario de toda la información o de toda la documentación que nosotros tenemos. Esa parte de los billetes estaba dentro de unos documentos que fueron incautados dentro de un vehículo y forman parte de una serie de documentos que estaban dentro. Ahí es donde advertimos también eso. Y se inició un inventario que nos permitió corroborar qué es lo que hay y qué es lo que falta ahora. Bueno, hay novedades desde Barrio Obrero donde Fernando Chamorro ya nos estaba anunciando el allanamiento que se está realizando en busca de estas personas que realizaron varios atracos ya aquí en la zona de Asunción y aparentemente había gente dentro de esta vivienda. Hay detenidos ya. Hay detenidos ya hasta ahora, Fernanda. Sí, qué tal nuevamente el saludo. Es la información preliminar que nos brindan desde aquí que uno de ellos es quien estaría viviendo aquí. Y como bien decíamos hace rato, Carlos Leila, se trata efectivamente de un inquilinato. Esta parte de abajo era aparentemente la parte donde estaba siendo alquilada. Según nos proporcionaron la información, sería Luis Fernando Barrientos, el detenido. Se está realizando todo el procedimiento aún. Nadie está saliendo todavía hasta este punto, pero eso sí nos brindaron la información de que ya se encontraron también importantes evidencias como ser una motocicleta y un arma de fuego. Según lo que nos estaban diciendo aquí, continúa el allanamiento. Se estuvo informando también de esta situación a la dueña en sí de esta vivienda que estaba siendo alquilada supuestamente por Luis Fernando. La dueña vive al lado. Ingresaron hace cuestión de unos instantes nada más también personal fiscal y policial hasta aquí para hacerle conocer el mandamiento de allanamiento también. Vamos a acercarnos. ¿Qué tal? Vos sos conocido de ellos. Vimos que uno de ustedes entró ahí. No, no, no. ¿No tiene nada que ver? Señorita, ¿qué tal? Vi que ingresaste, intentaste ingresar también ahí. ¿Son familiares tú? No, no, no. ¿Vos le conoces a Luis Fernando Marrientes? No. ¿Y a su hermanastro? Tampoco. A Quimeno tampoco. ¿Y viniste? Vinimos. ¿Por qué? ¿Tenés algún familiar? Porque quise venir. ¿Pero ellos no son conocidos tú? No, no. No. ¿Sos conocida de la dueña? Sí, de la dueña. Ahí está, una de las mujeres llegaba hace cuestión de un ratito nada más, Carlos Leila. Por eso me llamaba la atención porque llegaron hasta aquí a estar cortados. Fernanda, nadie viene por venir. Intentaron ingresar, saber qué era lo que estaba pasando. Nadie viene por venir nomás. Seguramente ya la información tienen con referencia a esto. Ahora son personas que vienen a ver qué pasó, a quién se le agarró, cómo fue que se le agarró. Un montón de cosas que tienen que ver con las situaciones que se plantean en este momento en el lugar, ¿verdad? Ahora, ¿no se le vio todavía a nadie de los detenidos? Sí. Todavía. Todavía nadie. La gente como que de repente sale, queremos saber si alguno tenía alguna información en específico. No quieren hablar. ¿Vos le conocías a esta gente que estaba acá alquilando? ¿Una alquilera? Es una sorpresa para vos. Una sorpresa. ¿Podemos hablar más de este? No, 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 no asusta. Claro. ¿Este es un inquilinato, doña? Ah, todo, todo. Bueno, gracias, doña. Bueno, una de las vecinas que nos dice acá también que esto es completamente todo un inquilinato, como decíamos. Una piecita acá. La siguiente que veíamos acá en la parte de abajo. Suponemos que esa sería la entrada principal, Carlos, porque esta tiene una puerta independiente. Esta de abajo, otra también una ventana mirando hacia la calle. Una de arriba que estamos viendo también completamente independientes los dos, por lo que suponemos. Y otra más, otra vez, a un lado también. Y lo que sería la parte donde vive en sí la dueña de este inquilinato sería de este lado. El portón de color lila sería el punto en específico. Y según dice la vecina, al menos todo sería un inquilinato hasta llegar a la esquina, hasta este punto. Pero lo cierto y lo concreto es que la información certera que tenían desde robos y hurtos era que Luis Fernando Barrientos se encontraba en este sector, vamos a decirlo así también, de lo que sería este inquilinato, reiteramos, sobre antequera entre 29 y 30 proyectadas. Anteriormente incluso se llegaron a incautar las ropas que ellos habían utilizado en sus atracos porque fueron varios. No solamente el caso en Sajonia, se dieron casos en el centro de Asunción, casos también en zona del Bañado, en zona de Barrio Obrero, propiamente también. En zona de 27 proyectadas y Morelos era otro de los negocios también asaltados supuestamente y que vinculaban a estos dos hermanos. Hoy día ya hablamos de una persona detenida. Faltaría más que nada corroborar la identidad de este hombre, Carlos. Bueno, gracias, gracias Fernanda, gracias. Estamos atentos entonces. Procedimiento retiramos en la zona del Barrio Obrero. Bueno, en este caso hablamos de tres paraguayos de los barrios. Días pasados, comentábamos del tema de que el administrador de la empresa Lince, Línea 52, era víctima de un atentado en el cual su vehículo acusó nueve impactos de bala. Cada jornada se esperaron un ataque de vándalos contra las unidades y los vidrios son rotos con balines de acero. Pero anoche, circulando por una buena cantidad de pasajeros, un motociclista se acercó a una unidad y lanzó un tremendo objeto de acero contra el parabrisas, sufriendo el conductor cortes con vidrios y heridas, también de vidrio en un ojo. Los responsables de la empresa irregulares están en la mira como autores morales de estos hechos. Un atentado más de los tantos, ¿eh? Así mismo, así mismo, pero esta acción fue muy criminal, ya, ya... Es medio grave, ya gracias a Dios el chofer puede contar la historia. Iba a perder un día de trabajo, no. Pero está hospitalizado, ¿vale? Está hospitalizado. Le entró vidrio en los ojos y tuvo una cortadura en el brazo. Contame, dame datos. Él venía con pasajeros sobre... ¿Podemos observar el estilismo? Sí, totalmente. Contame. Él venía en línea con pasajeros, en quinta compañía de Capiatá. En el momento en que se cruza, se le adelanta a una moto y le tiraba un pedazo de elástico que si llegaba a atravesar, el chofer quedaba inconsciente con pasajeros adentro y quién sabe qué desgracia hubiese ocurrido. Está incrustado ahí, es un pedazo de elástico, de acero. A cero. Fácilmente pesa de 6 a 7 kilos ese pedazo. Es lo que hace que amortigüe el camión. Estamos observando que la mayoría de los vehículos tienen vidrios rotos. Totalmente, o sea, no es el primer atentado que tuvimos a diario. Ayer el coche 72 también tuvo el mismo problema. Le acertaron a nuestros choferes de los vehículos que tenemos acá, capaz que encuentre un vidrio sano, el resto está todo roto. ¿La guerra del transporte? La guerra del transporte. Siempre que hay controles de parte del viceministerio, sufrimos este tipo de atentados de empresas irregulares que atentan contra nosotros. ¿Y la solución cuál sería? Si una empresa está irregular, pues no tiene que circular. Totalmente, al ser irregular. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa permisionaria legal. O sea, nosotros somos los que ganamos realmente la licitación y sufrimos este tipo de atentados. Y... La vida de muchas personas está en riesgo, imagínate vos. No solamente por el impacto de ese tremendo bloque de acero, sino que el conductor se descontrole, choque por otro vehículo. Totalmente, y venía en línea, venía con pasajeros adentro. Gracias a Dios, el vidrio, el parabrisas es original. Si no hubiese sido original, el hierro pasaba fácilmente y le reventaba la cara, quedaba inconsciente y quién sabe qué estuviésemos lamentando a esta hora. En una institución de enseñanza privada del sur del país, agentes de la Senat realizaron un procedimiento y confiscaron la marihuana que un alumno tenía en su mochila. Los docentes lo denunciaron porque sospechaban de sus estudiantes. Una comitiva fiscal, acompañados de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat, del departamento de Itapúa, procedieron a la incautación de marihuana dentro de la mochila de un alumno de un conocido colegio privado de la ciudad. La denuncia fue realizada por los propios docentes, quienes sospechaban de que los estudiantes estaban con comportamientos bastante extraños. Esta mañana recibimos un llamado de parte del Ministerio Público y de los docentes del colegio privado del Principito. Ante la sospecha de que algunos alumnos podrían estar en posesión o tenencia de algún estupefaciente, nos apersonamos ahí con la doctora Raquel Bordón, de la Fiscalía. Y una vez que estuvieron presentes los padres de los alumnos por quienes caían las sospechas, se procedió a revisar las mochilas y los efectos personales de los mismos, encontrándose en el poder de ellos alguna evidencia como ser dos porciones de supuesta marihuana. También se encontró encendedores, papel para fumar, algunos filtros que estas personas, que estos jóvenes estaban usando para consumir esta droga. Y además de eso también unos filtros, creo que ya dije, ¿verdad? Por lo que la doctora Raquel Bordón dispuso que los menores sean entregados a sus padres. La intervención se realizó en presencia de los padres de los alumnos, quienes son menores de edad. Lamentablemente tenemos que hablar de la inconsciencia de los jóvenes sobre los efectos dañinos de este tipo de drogas. Intentamos conversar con los responsables del colegio, pero no quisieron dar declaraciones a la prensa. Bueno, estamos recibiendo mensajes al 097265500. Uno de ellos tiene que ver con este video, un asalto ayer en Capiatá, dice, kilómetro 20, ruta 2. En este video se observa dos motochorros. Aquí en la parte inferior, donde está el Zócalo, ahí C9N, está una persona parada, ¿verdad? Con celular. Ahí va, llegan los motociclistas, ¿verdad? Frenan. Y ahí se los ve perfectamente. Ahí no sé, algo pregunta de la calle y ahí, ¡brim! Se va a Jacoba, agarrarle el celular, el otro se resiste y empiezan los golpes, ¿verdad? Y ahí era sacarle el celular, retiramos, estaba esta persona a 14 y 30 de la tarde, a las 2 y media de la tarde aproximadamente. Segunda compañía, Barrio San Miguel, cerca del Club 20 de Enero. Y eso ocurrió. Ahí se ve, ¿verdad? Está llegando... Claro, y como llovía, había gente prácticamente en la calle. Ahí está. Y él está con su celular ahí, que es lo habitual. Mucha gente que espera óvnio y espera con su celular en la mano, nos mira qué pasa alrededor. Después vienen así estos motochorros cuando te ven... El tema es que cuando vos estás solo en un lugar hay que evitar el tema del celular. Hay mucha gente que vio por la calle caminar de repente tarde, ahora oscurece mucho más temprano. Estamos en jornadas de lluvia y ahí se nota la gente que no hace caso al tema de guardar los celulares y mantenerlo. Ahí se lo ve, mira perfectamente al muchacho, está con el celular en la mano y se aprovechan estos motochorros ahí. Pero por la forma en que baja el acompañante, al parecer está bajo los efectos de alguna bebida, alguna sustancia. Sí, puede ser, puede ser. Cualquier cosa puede... En cualquier momento... Lo que se nota es que supuestamente empieza a preguntarle por algo al muchacho y después ya lo arrastra y bueno, le pega de esa manera. Bueno, ocurría, reiteramos, esto de la zona de Capiatá de acuerdo a la denuncia que nos envían al 0972-655-000. El día como hoy, 4 de abril, en 1949, 12 países crean la OTAN. Vamos, en 1949. ¿Cuántos años se llevan ya entonces? 49, justito ahora toca... 19. Bueno, desde 1949, 12 países crean la OTAN, entonces, un 4 de abril, un día como hoy. Un ciudadano de nacionalidad alemana fue detenido en Villarrica tras ser denunciado por filmar a siete menores de edad que se refrescaban en una laguna. El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. Reiner Klaus Nittel, de nacionalidad alemana, fue detenido por agentes de la Comisaría Primera del Barrio Estación del Departamento del Guairá. El hombre fue denunciado por filmar a siete menores de edad que se refrescaban en una laguna ubicada en la zona. Una de las madres se percató del hecho y comunicó inmediatamente a las autoridades. Sí, exactamente fue el lunes 1 de abril del corriente año. En un caso de infragancia de abuso contra la integridad de menores, están involucrados exactamente siete menores. Fue presentada la denuncia por la ciudadana Alicia Duarte, de nacionalidad paraguaya, estado civil soltera, de 29 años de edad, vendedora ambulante, domiciliaria en las casas ubicadas sobre Valor y Rivarola y Tacuarí, del barrio Estación de esta ciudad. Exactamente según manifestación de la denunciante. Se encuentra acá el Ministerio Público, ya referente a la causa que le había manifestado, que es sobre abuso contra la intimidad de menores. ¿El mismo de momento se encuentra en qué comisaría, en este caso, oficial? En la comisaría Quinta de Guarot, a cargo del fiscal de turno. Fue trasladado hasta la comisaría Quinta de Guarot por disposición de la unidad fiscal, donde también fue incautado un aparato celular y una notebook que él mismo poseía, donde se podría observar las imágenes que él mismo captaba de los menores en cuestiones. Los agentes policiales también incautaron una camioneta color verde, un celular y una notebook. El hombre de 64 años allá se encuentra en la comisaría Quinta de Guarot a disposición de la fiscalía. Bueno, una impresionante dotación de policías. Ya van a ver ustedes en las imágenes, llegaron hasta la zona del mercado. Específicamente, dice, un rápido y sorpresivo operativo a ocho locales comerciales ubicados en Batilana y República de Colombia, donde fueron decomisados productos réplicas de marcas reconocidas. Un ómnibus de transporte de efectivo tubo desperfecto tras culminar el operativo y antimotines quedaron a custodiar el vehículo por temor a represalias, dándose también una imagen no muy profesional del transporte de la policía, más de 20 en una sola patrullera. Bueno, este es el ómnibus que quedó ahí. No funcionó más y quedó en el lugar. Al final, el operativo en sí, en la zona del mercado, de la intervención del mercado, se vio opacada porque toda esta gente tuvo que bajarse del ómnibus que se decompuso. Este ómnibus de la policía y subió un todito ahí en la camioneta, ¿verdad? ¿Se puede eso? Así no pueden ir. Y nadie le multó a ellos. Esto no puede... ¿No quiere la multar? ¿No puede mover? ¿Se da que la van a multar? La policía de tránsito tiene que estar ahí. ¿Verdad? Porque no, no... Imagínate vos. Se le descompuso... Ah, y ahí llegó otro único, yo no. Ah, no, ahí ya llegan a la sede ya. Ah, bueno. Bueno, la intervención entonces en la zona del mercado. ¿Y la intervención en sí? Vamos a ver las imágenes, me imagino de la intervención también, ¿verdad? Pero bueno, esto fue para resaltar un poco el tema del operativo y cómo quedó sin poder movilizarse posteriormente la policía, que tuvo que trasladarse en una sola camioneta. Imagínate todo. ¿Cuánto han entrado ahí en la camioneta? 20. ¿Entre 20 estaban? ¿Qué rápido? ¿Cómo estás? Acá está en el informe, entre 20. Ajá. Yo pensé que, pucha, ¿y cómo anda tan rápido? Digo yo, 20 personas. Pero, ¿será que hay 20 en la camioneta? Para mí había más, ¿eh? Y puede ser, adentro, más los que estaban en la carrocería, otra parte en el techo de la camioneta. No, en el techo no estaba nadie, Lila. ¿No estaban sentados en el techo de la camioneta? No, no pueden sentarse. No, ahí ya tienen que, esa gente ya tiene que ser multada a posteriori. Ya, porque no puede ser que, vamos a ver, seguíamos a ver. Vamos a poner una pausa ahí cuando vemos la camioneta. Sí, pues la camioneta es lo que tenemos que ver cuántos suben ahí. Porque, ahí, eh, veamos justo el reflector ese allá. Ahí. Bueno, pa. Mira que se sienta en el techo, ¿eh? Justo. Tenemos que, ahí está. Bueno, contemos. Tres de este lado, ¿verdad? Uno parado allá, cuatro, cinco, una policía esa que está parada en el medio, seis, siete. Y al otro lado, no, 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 ahí está, ahí está, ahí está. Este es más completo. Ahí está. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Ponele que tres estén del otro lado. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete como mínimo, si es que hay dos adelante y tres atrás, ¿verdad? Pero ese es más o menos. O sea, qué bueno sería para hacer, porque ahí ya se ve otra cabeza también. Veinte, Mario Bracho dice que sumaron veinte. Claro, los que nos vemos desde este lado. Ahí está menos. Bueno, veinte personas entonces en la comisaría también. ¿Qué pasó? ¿Vamos a ir a otro caso? ¿Qué? Bueno, está bien. Vamos a los títulos, ya venimos. Mando a esta hora, actualmente veinticuatro grados seis la temperatura, con una máxima de veintinueve, es la que nos espera el día de hoy. La sensación térmica también es de veinticuatro seis. La humedad del noventa y tres por ciento, la visibilidad es de veinte kilómetros. La dirección noreste a quince kilómetros la hora. Es lo que, cómo se está comportando al menos a esta hora del tiempo, pero vamos a ver también cómo se va a comportar durante los próximos días. ¿Qué va a pasar? ¿Continúa o no la lluvia? Hay que salir con paraguas para ver el pronóstico extendido también. Por nada, el día de viernes, atención para mañana, se anuncia lluvia con tormentas eléctricas, dieciocho grados de mínima, veinticuatro de máxima. Y al parecer el fin de semana continúa la lluvia, el día sábado nos espera una mínima de diecisiete grados y una máxima de veinticinco. Para el domingo, atención, para el domingo, ahí sí nubladito con el sol que se va a querer asomar, pero no se anuncia lluvia, diecisiete de mínima, veintiséis de máxima. Vamos a la cotización de moneda, ¿cómo arranca el mercado cambiario? El dólar a la compra, seis mil ciento quince, a la venta, seis mil ciento cincuenta y cinco. El euro compra, seis mil siete cincuenta, venta, siete mil cien. El peso a la compra, ciento treinta y ocho, a la venta, ciento cuarenta y ocho. El real a la compra, mil quinientos quince, a la venta, mil quinientos setenta. Sabe que pueden comunicarse con nosotros enviando su mensaje al 0972-655-000. Minutos ya son las siete con siete minutos, veinticuatro grados, temperatura. Vamos a ver estas imágenes terribles, el caso del accidente del fin de semana, Elena. Exactamente, donde lamentablemente terminaba falleciendo un ciclista. Este es el camión involucrado bajo las ruedas de este camión, terminó lamentablemente esta persona. Y ahí vemos, ahí vemos las imágenes. Qué barro, qué barro. Recuerda usted que hubo una manifestación, ciclistas que han recorrido todo ahora. Mucha gente entra a cuestionar el lugar, la circulación y por dónde pasan también, ¿verdad? Y ahí está, terrible, hecho terrible de todo punto de vista. Ahí queda el ciclista, es una imagen terrible de este accidente fatal en Itaguá del fin de semana, en donde recordamos lastimosamente el fallecimiento de este joven, ¿verdad?, joven ciclista. Se comentaba también, Carlos, de que en el accidente se vio involucrado un vehículo que estaba tapando el paso y que quiso desviar el ciclista. Ahí vemos, no es el auto azul acá, ¿no? Y claro, eso es lo que te iba a mencionar. Aparentemente es esta camioneta que quiso desviar el ciclista y, bueno, justo pasaba también el camión y perdió el equilibrio. Ahora, este vehículo está estacionado en un lugar que está prohibido, porque eso es lo que se entiende, ¿verdad?, que esa camioneta que hace que el ciclista se desvíe de la camioneta, porque ahí al desviar la camioneta él entra bajo el camión, ¿verdad? Quedó prácticamente aprestado porque quiso desviar y ya venía el camión. Claro, porque además la camioneta estaba estacionada, no estaba en movimiento, ¿verdad?, no frena de golpe. Ahí se nota, ¿verdad? La camioneta sigue ahí, este es el camión que está y ahí se desvía el ciclista y queda ya bajo las ruedas del camión. Así falleció lastimosamente este joven el fin de semana en Itagua. En el Palacio de Gobierno se realizó una reunión multisectorial con representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional, la ESAP, la ANDE y el Intendente de Asunción para tratar la situación de la inundación. Anunciaron que unas 20.404 familias son las afectadas por las lluvias a nivel país desde el 15 de marzo pasado. En vista a que diversas zonas ya fueron alcanzadas por las aguas, desde la Administración Nacional de Electricidad explicaron que dependen únicamente de la indicación de la Secretaría de Emergencia Nacional para cortar el suministro de energía eléctrica en estas zonas. Específicamente en lo que respecta a los cortes en las zonas afectadas, nosotros respondemos exclusivamente a lo que es la Secretaría de Emergencia Nacional. Cuando ellos nos dicen acá ya tiene que cortarse, ahí inmediatamente cortamos. Esperamos las instrucciones porque hasta últimas horas siempre hay pobladores que eventualmente no quieren que se les corte el servicio y ellos son los que coordinan ese trabajo. Por relación a lo que es el servicio eléctrico dentro de los albergues, nosotros llegamos hasta los medidores o hasta el punto de suministro. A partir de ahí hay otro tipo de trabajo que está encargándose de lo que sería instalación interna si así se requiere. En ese sentido, los trabajos están siendo en lo que es el interior. Ya habíamos iniciado hace más de 15 días. El día siguiente a la gran lluvia que afectó a grandes partes del país, nosotros ya fuimos a la Secretaría de Emergencia Nacional y estuvimos ahí desde el primer momento coordinando esos trabajos y ahora lo vamos a ir realizando en las nuevas zonas que eventualmente van a ser afectadas por esta gran lluvia que va de alguna manera circulando a los raros del río Paraguay principalmente. Hemos procedido a informar en la reunión como información oficial sobre la afectación de 20.404 familias a nivel país. Estas familias fueron afectadas por las intensas lluvias que se dieron desde el 15 de marzo hasta hoy en nuestro país, de las cuales 16.365 familias que representan el 80.2% ya han sido asistidas por el Gobierno Nacional y en la ciudad de Asunción tenemos 3.089 familias afectadas al día de hoy. Hoy el río Paraguay en el puerto de Asunción está con 6 metros, lo que nos dice que con las próximas dos semanas con todavía pronósticos de lluvia quizás la altura del río tenga que subir más. A la fecha el Gobierno Nacional ha entregado y distribuido 380.000 kilogramos de alimento. El Gobierno Nacional a través de todas las instituciones y la misma Secretaría de Emergencia Nacional cuenta con todos los insumos humanitarios que se requieran y próximamente vamos a estar dando seguramente cifras de cómo están los stocks de la Secretaría de Emergencia Nacional para atender este tipo de eventos. Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Emergencia como todos los años. Esta es una crecida típica que tiene relación directa con las precipitaciones pluviales muy intensas y que se anticiparon a la temporada de lluvia habitual del mes de abril. Quiero también decir que hoy la Junta Municipal aprobó una convocatoria a emergencia de riesgo. Ya teníamos aclarada la emergencia ambiental, como ustedes saben, y una emergencia vial por el tema del estado de las calles después de las lluvias. Pero hemos agregado también esa misma situación que facilita los trámites administrativos de la municipalidad en materia de control de riesgos, que es para que trabaje esa dirección de manera más acelerada. Quiero también dejar en claro que hemos recibido la total disposición de los entes aquí representados para trabajar conjuntamente. Entendemos la tensión social que se genera en cada inundación, tanto de los evacuados como de las personas que son afectadas en su barrio. Según la Dirección de Meteorología, las próximas dos semanas continuarán las intensas lluvias en todo el territorio nacional, por lo cual la cantidad de familias afectadas lógicamente irá en aumento. En ese sentido, el gobierno nacional dice estar preparado. Cosa que finalmente ya la gente nos cree. Entre reuniones, discurso y comentarios, la gente quiere ver acción. Hay mucha gente que está bajo el agua todavía, ¿verdad? Y esa gente es la que debe ser asistida, la que debe ser reubicada. El otro día veíamos el cierre de la zona de la costanera. No hay solución a esa gente. Están metidas dentro del agua. No sé, todo el mundo puede decir hoy, no, tienen que vivirlo ahí. Es un lugar donde tienen que asentarse. Pero ya están en el lugar. Entonces, si hoy ya están en el lugar, entonces busquemos la solución al problema. Eso es lo que se tiene que tener hoy en día por el tema de la inundación. Cada vez que vemos las imágenes, las imágenes son cada vez más fuertes y se siente el tema de cómo están. Se tiene que hacer un proyecto claro para poder solucionar el problema. Vemos el caso de esta casa que fue desmoronada. Parte de una vivienda se desmoronó debido a la erosión de la tierra a orillas del arroyo emburicado. Y vamos a decir, no tienen que estar ahí en el lugar. Es un lugar donde deben estar. La municipalidad no les permite estar, bueno, no les permite en algún sentido, ¿verdad? Porque deberían sacar y ubicarlos en un sitio. Pero con lo que tiene política en un momento dado, bueno, van y se asientan de vuelta. Está el video en el momento en que cae la casa, ¿verdad? Porque en el momento en que va cayendo esta casa es impresionante. Graban ellos cómo se va desmoronando todo esto, porque es el lugar donde ellos están viviendo y se nota que tarde o temprano iba a pasar esto, iba a quedar de esta manera. Ya después fuimos al lugar. Pero miren ahí. Esta es la triste realidad que estamos pasando acá en la salgada nueva. Hace cuestión de tres horas estamos llamando a la prensa. Esta es la imagen. Vamos a poner de vuelta en la parte y escuchemos otra vez. Tony. ¡Fuera! Tony. Bueno, escuchamos ahora el informe entonces de lo que se reportaba en el lugar el día de allá. ¡Suscríbete al canal! Una familia quedó visiblemente afectada tras el desmoronamiento del suelo en donde tenían su precaria vivienda. La misma estaba ubicada en la ribera del Arroyo Emburicado, en el barrio Tablana. La afectada relató entre lágrimas que estaba trabajando cuando recibió la noticia del derrumbe de su vivienda. Ya no es el caso. Yo estaba en mi trabajo y me llamó mi hija urgente y vine y me encontré con esta sorpresa. La verdad que muchos ya intentamos, hablamos, nos fuimos a la municipalidad para que nos ayude para hacer el muro y resulta ser que nos dijo que era muy caro, que es todo aquello que yo tenía que hacer en mi bolsillo. La familia afectada clama por ayuda por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional, ya que perdieron absolutamente todo. Le pido por favor a la municipalidad, si es posible, que vengan a ver y que vengan a solucionar, porque yo soy humilde, es trabajadora, y mi hija también. No estamos todos los días en la casa, solamente mi hijo. Y mi hijo ahora, por ejemplo, le tumbó su casa. La parte posterior, la más afectada, la que vemos en imagen, en el video, que se va derrumbando, es la habitación de tu hijo. Ya está la cama. Sí, la habitación de mi hijo. O sea, lo que queda en la habitación de tu hijo. Sí, exactamente. Ahora ya están sacando todo y ahora le va a alcanzar la habitación de mi hija. O sea, que mi cocina era mi hijo, mi cocina. Ahora tenés miedo de estar acá, doña María. No, 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 era mi cocina porque, y esta es mi pieza. Yo soy una mujer trabajadora, luchadora, todo el día a las cuatro, a las cinco me levanto y mira lo que me pasa. ¿Por qué? En tanto, agentes de la Comisaría 20 Metropolitana acudieron hasta el lugar para brindar ayuda a la familia. A su vez, recomendó a los afectados abandonar lo más pronto posible el lugar, ya que sigue latente el desmoronamiento por las fisuras que presenta la tierra. Estamos haciendo lo humanamente posible, ¿verdad? Estamos dando y brindando la asistencia ya que hay criaturas de por medio. Entonces estamos tratando de evacuar lo más rápido posible, como están observando la tierra. Exactamente. Estuvimos conversando con los coordinadores allí de zona San Juan y ellos fueron los miradores que también nos ayudaron para poder ayudar a esta gente. La recomendación es que la gente abandone la casa. Y esa es la recomendación inmediata. Y por el momento pudimos traer estos bubles negros, carpas, para poder al menos proteger el temporal. Ya mañana a primera hora, mañana a primera hora, ya vamos a estar facilitándole chapas y terciadas. Si alguna persona de buen corazón desea ayudar a esta familia afectada por el desmoronamiento de su casa del barrio Tablada de Asunción, pueden comunicarse al 0982-470-283. Allanaron una oficina de cobranzas en busca de una mujer que aparentemente utilizaba una identidad falsa y se hacía pasar por funcionaria fiscal y hasta esposa de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia. La mujer usaba la identidad de Sofía Pacielo. La misma era secretaria de una oficina de cobranza situada en la segunda planta de un edificio sobre la avenida Eusebia Yala y se hacía pasar, por ejemplo, por esposa del ministro de la Corte para lograr que los clientes pagaran sus deudas. También amenazaba a los denunciantes con acciones ante la Fiscalía contra Delitos Económicos. Justamente, el fiscal René Fernández esta mañana allanó las oficinas. Una denuncia que fue presentada acá en la unidad respecto a una persona que ya estaba llamando a la denunciante invocando ser funcionaria de la Fiscalía de Delitos Económicos, también invocando ser esposa de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia y también que supuestamente esta persona sería abogada. Entonces, en el marco de esta investigación estuvimos haciendo el seguimiento de las llamadas que estaba realizando esta persona. Pudimos corroborar que el nombre con quien y el membrete con el cual se presentaba no coincidían con ningún abogado matriculado ante la Corte Suprema. Y esta mañana hicimos un allanamiento en una oficina de cobranzas en donde la misma sería empleada. Y ahí pudimos identificar, o sea, pudimos corroborar los datos personales reales de esta persona que no coinciden con los datos que ella brindaba a sus víctimas, ¿verdad? La mujer operaba diciendo que tenía influencias supuestamente, así presionaba a sus clientes. Que ya estaban siendo libradas órdenes de captura, que había procesos penales, que se iban a realizar procedimientos de materia penal para el cobro de deudas civiles. Y la capacidad de influencia que la misma tendría al ser esposa de dos ministros de la Corte Suprema. De la oficina se incautaron varias evidencias supuestamente relacionadas con los hechos investigados. Por ahora no cuenta con orden de captura y se analiza los tipos penales de coacción, extorsión y tráfico de influencias. La misma tendría antecedentes en el 2005 cuando fue investigada por hacerse pasar por el aquel entonces fiscal a Elsa Hidoyaga, a cuyo nombre retiraba prendas de vestir. Bueno, hay mucha gente que está comentando el tema del emordonamiento de esa casa. Muchos me dicen acá, eso no es una casa, haciendo una aclaración de que son casas precarias, instaladas ahí. No pueden estar instaladas ahí. Eso es categórico. Es un lugar al costado del Arroyo, tiene que haber un margen. Ya se habló muchísimo con la gente de la municipalidad sobre eso. No hay habilitación ahí. Pero ¿qué pasa? En época política la gente le permite hacer de todo. Bueno, esta casa desmoronada en ese lugar. Depende de la gente a quien le considera casa también, pero de hecho que aquí vivía... Para ello es una vivienda. Claro, de hecho aquí vivía gente, ¿verdad? Claro, es una vivienda, una casa precaria, pero es una casa, porque ahí vive gente, ¿verdad? Buen día, la gente que vive alrededor de esos lugares muchas veces no quieren salir, por más que se busque la reubicación, siempre será un eterno problema. La gente no quiere salir de ahí, es cierto. Van para ubicarla en otro lugar, pero vamos a la misma cosa de los que están reubicados en 21 y en otros sectores, ¿verdad? Siempre quieren estar cerca del lugar donde van a hacer su recolección de la tita, el tema de cuya coche, ¿verdad? Ese rubro, no. Hay gente que dice, vamos a llevarla allá afuera de Asunción, pero la gente no quiere ir hacia esos lugares, porque también tiene que ver de dónde ellos van a seguir trayendo cosas para su alimentación, ¿verdad? Esos son algunos mensajes. Dice, ah, hablamos del tema del ciclista también acá. Bueno, Día, una inquietud dice, ¿por qué los ciclistas tienen que andar en ruta exclusivamente? Tenían que tener mucho cuidado. Cuando iba a pasar por ese lugar, estaba estacionada una camioneta. ¿Por qué no esperó un minuto o no se subió a la vereda? Hay que atender a gente especial, las motos y los ciclistas, dice. Lo que aquí también nos ponen es que en el video, este se observa, de que abre la puerta de la camioneta y por eso desvía al ciclista. Esos son los datos que también acá nos tiran, ¿verdad? Ah, sí, mira, mira, se ve cuando se vuelve a cerrar la puerta de la camioneta. ¿Podemos ver otra del día? Ahí está. Fíjate bien ahí. Ahí está. El otro, el otro. Y ahí es. Sí, y bueno, y lo que dice también ahí es que se abre la puerta de la camioneta y ahí es donde el ciclista tiene que desviar y ahí queda bajo las ruedas, ¿verdad? O sea, lastimosamente hablamos de esta pérdida por este hecho, ¿verdad? Bueno, dice, buenos días, la línea 56, una vergüenza, dice. Otra cosa ya. Esta empresa cubre el itinerario de la ex línea 45. Cada una hora, con suerte, aparece un ônibus. ¿Experiencia tuya, no? ¿56? ¿Vos sabés que solía viajar en la línea 56, pero más hacia la zona de San Lorenzo, donde sí abunda la cantidad de ómnibus? No sabemos en qué parte sería, ¿verdad? De dónde parten los colectivos. Bueno, acá me tiran un mensaje. Es larguísimo esto, ¿verdad? Bueno. Dice, sí, tiene empleo. Bueno, habla de tema de terreno. Buen día, dice. Caso de ciclistas, fíjese bien, la Prado abre la puerta por el chico, dice. Sí, o sea, que la gente está comentando esto, ¿verdad? Después también no tienen que vivir en esa zona, dice, hablando del tema de las casas. Siguen afirmando también que no es lugar para vivir y que las autoridades deben tomar ya medidas al respecto. Otra cosa, bueno, y hablan también de una nueva conferencia, dice, lo que estábamos diciendo con referencia al tema de las comisiones y todo eso. Un mensaje, dice, en San Juan del Paraná, zona de encarnación, San Nicolás, los empedrados desastres. El intendente no hace nada por San Nicolás, dice. Es un mensaje también de la gente que está mirando la zona de encarnación. Bueno, son las 7 de la mañana con 26 minutos. Está Nata Nadel Cáceres, ya para un enlace en vivo. ¿Qué novedades tenés, Nata Cáceres? Desde ese punto continúa la gente afectada también por las inundaciones. Buen día. Buen día, Leila. Buen día, Carlos. También a los televidentes. Es así, en esta ocasión llegamos ya hasta la zona de Nanagua, ex Puerto Elsa, donde también estamos realizando un recorrido por este sitio. Y bueno, estamos viendo que hay una cantidad importante de personas, entre 200 aproximadamente, que se ven afectadas ya por la crecida del río, justamente. Y bueno, estamos en uno de los refugios. Voy a hablar primeramente con una de las vecinas. Queremos saber también cómo está la situación, cómo están pasando. Nata Nadel. Sí, solamente, antes de dialogar sobre esto, estamos viendo una imagen del dron. Terrible la imagen, Nata, de las casas que están bajo agua. Toda esa zona de Nanagua. Estamos viendo. Hay algunas que tienen casas un poquito altas, ya preparadas inclusive para el tema de la inundación. Pero hay muchísima gente afectada. Algunas que inclusive creo que están subidas a su segundo piso, porque ahí se nota que hay estructuras montadas ya como previendo el tema de las inundaciones, Nata. Exactamente. Son muchísimas las viviendas. Al ingresar está el puente de la ciudad que es la entrada principal ya en Nanagua. Ese puente se ve totalmente rebasado, Carlos y Leila. Y la gente se las ingenia en camionetas, en motocicletas, pero evidentemente las calles principales están totalmente cubiertas ya con agua, lo cual dificulta también salir o ingresar a lo que es aquí en Nanagua. Este lugar donde estamos es una de las zonas secas ya, pero tenemos las imágenes del dron también y se puede ver y dimensionar, por sobre todo, cómo están pasando y sufriendo las personas aquí de Nanagua. Quiero escuchar el testimonio de esta señora que está con nosotros. Doña, ¿tu nombre? Isabel. Doña Isabel, ¿vos vivías en qué zona más o menos? En el barrio esportivo. ¿Cómo está la situación ahí? Y está muy crítica porque el agua sube muy grande y toda la gente que vivimos hacia el barrio esportivo salimos acá a buscar lugares altos y está muy crítica de esta situación en Nanagua. Pero las autoridades hacen todo lo posible también para poder llegar a las necesidades de la gente. Lo único que nosotros ahora pedimos son baños, alimentos no perecederos para toda la gente y eso es lo que más necesitamos, ir a la atención médica que creo que llega ya también ahora. Van a venir acá a colocarse porque hay muchas criaturas en situaciones de gripe, todas esas cosas. Hay mucha enfermedad también por el agua contaminada que uno va pisando. Sí, pero gracias a las autoridades de Nanagua están asistiendo muy bien a las personas. La necesidad es grande, ¿verdad? Porque tampoco no podemos llegar a mucha gente porque hay muchísimos inundados. Pero lo que nosotros pedimos ahora son los baños y los alimentos no perecederos para toda la gente porque somos muchísimas personas. Doña, ¿en el agua, por ejemplo, en tu casa, hasta dónde llevo? Y casi la mitad ya. La mitad, hasta la ventana se puede decir. Hasta la ventana, sí. Lleno está el agua hacia allá. Es imposible ahora mismo luego entrar porque sube. Cada día sube más y más el agua. ¿Vos con quién vivís, doña, en tu casa? Con mis hijos y mi marido. ¿Vos podés trabajar o sos ama de casa? Soy ama de casa. Él es electricista. ¿Y puede trabajar con todo este problema? En la situación casi no hay tanto trabajo. Pero gracias a Dios seguimos adelante en la lucha para toda la gente. Y ojalá que esto pare porque es una situación muy crítica para toda la gente. ¿Cuántos votos tenemos hasta acá? Y hace, yo no me fui a mi casa. Yo me quedé, volví, después nos fuimos al balcón, vinimos, nos quedamos y estamos todavía otra vez de vuelta acá. Están mis hijos, mi hija con su marido. Estamos todos acá. ¿Qué vamos a hacer? Hay que buscar lugares altos. Nata, dame un segundo, por favor, Nata Nahel. Ya vamos a volver a Nata Nahel Cáceres en segundito nada más. Está Fernanda. Muchemos, Fernanda, vamos. Está por acá, por la zona, Luis. Bueno, está saliendo Luis Fernando Barrientos diciendo que sabe dónde está su hermanastro también. Vamos a escuchar lo que está comentando ahora el comisario. Metió el robo a mano a mano. Ya, a distintos locales. Don Guito, tengo entendido que era uno. Distintos locales. Un local, es decir, antes se atrocó, o sea, que asaltó dos veces. ¿Debo confirmar que hubo un revólver que está cubriendo con una, en un hula, el comisario? ¿En el arma utilizada? En el arma utilizada, en el atraco. ¿En ambos atracos sería? En todos los atracos que él realiza. ¿Cómo mínimo? ¿Cuánto puede? En la empresa gastronómica. Dos veces, dos veces. ¿Y el punto al menos sustraído de todos los operativos? Totalizaría casi 20 millones de baníos. ¿Qué es estable la persona que conducía la motocicleta? Tenemos importante datos. Estamos detrás de su búsqueda. ¿Este señor tiene antecedentes, Luis Fernando Barrientos? No, sin antecedentes. Bueno, en este caso estábamos viendo que él vivía aquí con alguien más. Con su familia, con su concubina e hijo. ¿Hace cuánto tiempo que vivía aquí? En cuestión de 15 días, más o menos. ¿Prácticamente después de realizar estos atracos? Se viene a citarlo acá. ¿Pero anteriormente él vivía en esa casa donde fue llenada? Justamente él es el primer allanamiento que realizamos. ¿Cómo mínimo cuántos atracos hicieron? Tenemos contabilizados más o menos 8 a 9 atracos. ¿Por ambos? Por ambos sujetos. ¿El monto en total prácticamente? Sí, monto millonario. Diferentes montos son. ¿Pero en uno de los locales en Sajonia ingresaron dos veces? Dos veces en el mismo lugar. ¿Con cuánto tiempo? ¿Entre enero y febrero? Enero, 16 y febrero, 16 y marzo, 16. Perdón, 26. 16, 26 y 26 de cada mes. ¿En este caso ellos hace cuánto más o menos ya estaban operando? Y desde el año pasado estaban operando ya esta agenda. Muchísimas gracias, comisario. Vamos a ver, está ahí también el hombre siendo ya trasladado, en este caso, Luis Fernando Barrientos. No tiene antecedentes penales. Veíamos cómo el comisario también tenía en su poder el arma que habría sido utilizada para estos atracos. Muchísimos asaltos realizados ya aproximadamente desde el año pasado. Y la motocicleta también, en este caso, era el primer elemento que encontraban. La motocicleta que había sido utilizada en estos casos de atraco. Teníamos dos, prácticamente con días de diferencias, decía el comisario también, al mismo local gastronómico. En la primera oportunidad se alzaban con 7 millones, la siguiente oportunidad 11 millones de este local gastronómico de Sajonia. Después de esto, ellos llegaron hasta Morelos y 27 proyectadas, en donde lograron nuevamente alzarse con aproximadamente 27 millones de guaraníes de un local que se dedica a realizar cobros de servicios. Los famosos cobros de la ANDE, de otras empresas también. Y era prácticamente la zona de influencia de ellos, la zona donde ellos dos vivían, zona del Bañado Sur. Hace cuestión de 15 días, él se instala aquí, Luis Fernando Barrientos, con su familia en esta vivienda que hoy es allanada. Tiene tan solo 21 años, Carlos. Está siendo ya ahora trasladado en este vehículo de la Policía Nacional en conjunto con la motocicleta que tiene completamente todo. Chapa, el arma también que había sido utilizada. El hermanastro, ¿verdad? Sí, él es uno de ellos. Estamos hablando del más joven. El que veíamos en una de las fotos con remera clara salen en una de las fotografías. Yo veo acá, ¿puedo poner la otra foto otra vez de vuelta, el otro puntuario? Pero para mí, ¿qué dicen los dos? Tienen 21 años, ¿eh? 27. Ah, 27. No, uno es mayor. Perdón, perdón, perdón. Uno tiene 27. Jiménez es mayor. Este es el que está siendo buscado todavía, Jiménez, ¿verdad? Sí, exactamente. Sobre él todavía, bueno, la policía maneja ya algunos datos porque ellos vivían en zona del Bañado Sur y ahí era donde se hacía el primer allanamiento. Bueno, ahí están imágenes de este hombre. Este es el que está siendo buscado todavía, 27 años. Mario Alberto Jiménez. ¿Cómo? Mario Alberto Jiménez es el que está siendo buscado todavía. Y el otro, el que ya está detenido desde 21 años. Entonces, termina el procedimiento ahí, en ese lugar. La familia continúa en el interior de la vivienda, ¿verdad? No tiene, bueno, nada que ver. El hecho es que uno siempre va a ir otra vez a su casa a tratar de resguardarse. Sí, Fernanda, perdón. Sí, que ellos no salieron. Veíamos también al primero que le hacíamos la consulta de Remera Roja, Bordó. Sería el padre de Luis Fernando, que vino en compañía de esta otra mujer. Podríamos calcular que era la hermana porque empezó a llorar después de un momento, después de la entrevista que nosotros intentábamos hacerle. Estaba viviendo aquí con un tío, con otros familiares más también, según el comisario Diarte. Y él, lo poco que logró decir Carlos cuando subía a la camioneta de la policía, era que él sabía dónde estaba Mario. Pero hasta allí, eso fue todo lo que nos dijo. Después ya no quiso responder preguntas. Vamos a escuchar un poquito de ese momento en que ahí reclamo esta parte de la imagen donde Fernanda hablaba con él. También, ¿cómo es la persona que asaltó o no esos comercios? Supuestamente la policía dice que es la persona que baja de la motocicleta. ¿Qué crees? Vamos a escuchar. ¿Dónde está tu hermanastro? ¿Sabes dónde está tu hermanastro? Sí, tranquilo. ¿Sabes dónde está tu hermanastro? Tranquila, tranquila. ¿Está por acá, por la zona? ¿Está por acá, por la zona? Bueno, está saliendo Luis Fernando Barrientos diciendo que sabe... Eso es lo que decía él cuando ya se retiraba del lugar. Y veremos el dato que da también de la policía, ¿verdad? Que seguramente ahora va a continuar con la búsqueda también de la otra persona, Fernanda. Así mismo. Y tendrían informaciones de que prácticamente se mueven por la misma zona donde ellos cometían estos atracos. 27 y Morelos es el lugar de esta boca de cobranzas también que fue asaltada en un primer momento las dos ocasiones en Sajonia, aquí cerquita nada más. Y ellos vivían en zona de Capitán Figari, allí en el Bañado Sur en sí. Vivían juntos, según los datos de la propia Policía Nacional. Y ahora se habrán disgregado, ya hace cuestión de 15 días que él llega aquí a vivir y se separa prácticamente de su hermano. Muchísimos casos de asaltos. Una seguidilla prácticamente desde el año pasado, desde el año 2018. ¿Cómo? Gracias, Fernanda. Gracias, muy amable. Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Quedamos colgados también con Natanael, que es otra de las informaciones importantes de la zona de Nanagua, pero vamos a ampliar. Él está haciendo material también ahí en esa zona. Y me están tirando acá un mensaje de la casa, porque se están centrados mucho en la casa, que se desmoronó. Dice, hola, Carlos, ¿viste ese caño de cloaca, de agua servida, que tiran directo para el río? Dice, no sé si se vio ahí en esas imágenes. No es luego lugar para hacer vivienda. Era cargada de cateura. Lastimosamente, la autoridad permite... ¿Dónde va el popó de ellos? Parece que hay una imagen ahí. Yo iba a preguntar también de un... Allá, allá, mirá. Ahí está. Ah, sí. Ahí está. Esta sería una cañería de desagüe de cloacal, sería. ¿Verdad? ¿Será que utilizaban esa cañería? Hay que ver un poquito. Por ahí se ven las imágenes cuando... Pero ahí, por ejemplo, me imagino que apunta a esa cañería, ¿verdad? Ahí del lugar. Ahí... Ahí no se nota, ¿verdad? No, ahí no se nota. Ahí se ve morona, pero es... No sé si ahí se nota alguna... Ahí al menos no se ve. No. Pero ya después, en esa imagen que mostramos... Vamos a mover un poquito. No, ahí se ve la madera de lo que cayó. Pero en esa imagen que veíamos recién, al menos hace referencia a la persona que nos envía el mensaje, ¿de qué? Ahí está, ahí está, ahí está. O sea, está del otro lado. Ah, mira. ¿Cómo del otro lado? ¿Del otro lado de qué? Y frente, más o menos, a donde fue el derrumbe. ¿O al lado? Al lado. Ah, yo pensé que el... Sí, no, y al lado, por eso dicen... ¿Y qué? ¿Es un desagüe del lugar? Bueno, ya seguramente tendrían que ver si es un desagüe de cloacal. Ahí se nota, ¿verdad? A eso se refiere. Pero, ¿esto será casero o algo así, este desagüe? ¿O así es el de...? De chapa, ¿eh? ¿Eh? No es un caño... No sé si... Yo consulto si es así se hace el... Normalmente el desagüe, el desagüe y eso. No sé, me tendrían que orientar porque no, no... La verdad, sinceramente, ahora que nos da ese detalle, estamos observando el tema de cómo hacen el desagüe en ese sitio, ¿verdad? Bueno, vamos, antes de ir a la pausa, son las 7 de la mañana con 41 minutos, 24 grados la temperatura. Saludos varios. Feliz 249 años, está de cumpleaños Ale, ¿verdad? Alejandra Pérez. No, pero no cumple ella 249, perdón. Me asusté. Feliz 249 años a Cagacupé. La ciudad de Cagacupé. Así que saludos a todos los cagacupeños, ¿verdad? En esta fecha, feliz 249 años. También está de cumpleaños Alejandra Pereira, nuestra compañera de trabajo también, que está ya recuperándose ya para el último tiempo en cámara, ¿verdad? Así que Alejandra, muchas, muchas felicidades para Ale Pereira también, compañera nuestra. Y también muchas, muchas felicidades para Javier Garcete. Para Garcete, conocido como Garcete solamente. No, y Garcete con su apellido. Claro, pero te digo, el más que le conoce más como Garcete que como Javier, ¿verdad? Ah, bueno, bueno. ¿Cómo le dicen? Bueno, felicidad entonces a Javier Garcete. No se metan con el tema de los apodos, porque le van a tirar ustedes su apodo también. Seguro que sí. Bueno, felicidad entonces a Javier Garcete. Ya le tira onda a Andrea, como siempre, ¿verdad? Acá ve que hay algún interés de ella, por eso que viene. No pierde tiempo, Andrea. Bueno, así que felicidad entonces a Javier Garcete también y a todos los compañeros que están de cumpleaños del día. Mención y corte y ya volvemos. Buen día, dice. Vengan a ver también el puente Muricado. Se está cayendo todo otra vez a pedazos. El que está sobre Artías, casi Venezuela. Ismael envía este mensaje. Está cayendo a pedazos. Con la lluvia. Me imagino. La pregunta de todos los días, ¿por qué tapan la cara de los asaltantes? Tienen que descubrir la cara para identificarlos, dice. Bueno, pero es un procedimiento policial, ¿verdad? Ahora inclusive ponen algunos emojis cuando envían alguna cara o tapan, ¿verdad? Porque la policía está tapando eso también, ¿verdad? No es caño cloacal, es de desagüe fluvial, dice. Que fabricaron de tambores, dice. Ah, mira. Hay una cara de chapa. No parecía un caño normal. Sí, pero acá me dice que es desagüe fluvial. No es de... Después dice... Nienbu, soy Atilano, muy lindo programa. Saludos, Atilano, Nienbu también. Hay otro mensaje, dice. Chacoí bajo agua también, si pueden pasar. La zona de Chacoí. Ahí es donde se queda el puente. La gente va a invertir, ahora el gobierno va a invertir en un puente nuevo para cruzar al otro lado, ¿verdad? Para beneficiarnos, ¿cuántos que tienen terrenos ahí que quieren vender? Famosas inmobiliarias que tienen ahí su terrenito preparado para... Ya está todo ya ahí con mediciones. Y la gente inundada. Usted quiere vivir en la puente, claro. Y la gente inundada, bien, gracias, ¿verdad? Porque podría haberse invertido esa platita, ¿verdad? En solucionar el problema en esa zona donde hay mucha gente viviendo, ¿verdad? Bueno, dice... ¿Qué importa el caño de desagüe? Anímense a criticar a este gobierno como comunicadores. Dice, sí, claro, hay que animarse. Lo estamos haciendo permanentemente, ¿verdad? Bueno, sí, es una cañería de tambor. Señor, es una cañería de tambor. Pero Isabel Bruyal, dice, no cloacal. Quería hacer un reclamo. Colonia Barrio San Miguel, dice, Colonia Udau. Lleno de agua en la calle. Canaletas. Ya pedimos varias veces para el intendente, no hace nada. Bueno, otro mensaje más. Siguen comentando el tema del ciclista también, ¿verdad? Porque hablan mucho de la imprudencia también del hombre que abre la puerta, ¿verdad? El mismo inquilinato donde acaban de allanar también vive un traficante, dice. ¿A qué, vea? Que es donde estaba Fernanda, ¿verdad? Bueno, son algunos mensajes que estamos recibiendo. Muchos siempre muestran la cara de los testigos porque ellos están en peligro, dice. El tema de la visualización de los asaltantes, que es decir, se les tapa la cara. Todos preocupados por las inundaciones, pero nadie se ocupa de no botar basura en las calles. Ahora hay que ocuparnos de hacer campaña de no tirar la basura en las calles, ¿verdad? Que es lo que también se hace. Colonia Iguazú, ahora dice, mucho mosquito. Ahí me aclara el lugar donde están la colonia de mosquitos, ¿verdad? Y acá me envía un montón de... Voy a tirar estas imágenes de la zona de Pueblito de Chaco inundado, dice. Voy a tirar las imágenes para que... Las escuelas igual también. Y vemos la zona de Nanagua, ¿sí? Tenemos ahí, mirá lo que es. Ahí está, esta es la zona de Nanagua. Totalmente inundada, totalmente inundada. Bueno, todavía pueden ingresar vehículos y la gente se moviliza en motocicleta, pero hay que tener en cuenta que van a continuar las lluvias también y de hecho que el agua va a seguir subiendo a raíz de esto. Así que, y como estabas comentando también anteriormente, Carlos, vemos las viviendas prácticamente están totalmente preparadas para este tipo de situaciones. Tienen un segundo piso, ¿verdad? Se ven algunos. Allá están las escaleras, cómo suben. Y la gente queda ahí en esa zona. Vean cómo están pasando los autos y todavía tienen la posibilidad de pasar en ese sitio, ¿verdad? Esto es lo que comentaba Natanael también, de cómo estaba la situación en ese lugar. Bueno, y luego de las acusaciones en contra del sacerdote Antonio Prieto y que se viralizó también durante los últimos días, la diócesis de Ciudad del Este salió al paso de las acusaciones y emitió un comunicado. Luego del video que se hizo viral en los últimos días, cuyo principal protagonista es el sacerdote Antonio Prieto, la diócesis de Ciudad del Este emitió un comunicado a la opinión pública. Parte del texto reza que no cuentan con ninguna denuncia sobre el religioso. Antes que nada, en nombre de la Santa Madre Iglesia y de la diócesis, pedimos disculpas por el escándalo que no pensábamos, pero que estamos viviendo, que es una tormenta muy grande. Les voy a leer el comunicado de la diócesis respecto al tema. Diócesis de Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, Cadindeyú, República del Paragüen. Comunicado de la diócesis de Ciudad del Este. Ante las publicaciones de algunos medios sobre el sacerdote Antonio Prieto, cura párroco de Curuguay, jurisdicción de la diócesis de Ciudad del Este, se manifiesta lo siguiente. La diócesis de Ciudad del Este, hasta ahora, no recibió ninguna denuncia oficial. El caso será analizado según las indicaciones del derecho canónico de la Iglesia Católica. El padre Antonio Prieto, de momento, está apartado de todas sus funciones sacerdotales. La diócesis de Ciudad del Este está abierta a escuchar a toda la persona afectada y pide la oración constante por todos los miembros de la Iglesia. Oficina de la Pastoral Diosesana de la Comunicación, diócesis de Ciudad del Este. Ciudad del Este, el 2 de abril del 2019. Es decir, ayer fue comunicado una aclaración sobre el tema. Según me han informado de parte del obispado que el padre Antonio se presentó ante el obispo y entonces él está bien, está libre y está físicamente bien. ¿El paradero no se sabía qué parte mismo? No, yo no. Lo único que me han dicho el obispo es que fue hablar con él y eso. Según el padre Fermín Carvallo, la diócesis maneja el paradero del hombre y busca esclarecer lo ocurrido. Ya que hasta el momento poco y nada se sabe sobre este hecho. Seca, te pido perdón. Yo andé con tu esposa y le indicé, me ayudó mucho también el dinero. Seca. Bueno, son las 7 de la mañana con 54 minutos, 24 grados la temperatura. Hablábamos de la situación que se planteaba en Chacoí y el tema de las escuelas. Hay algunas fotografías que nos envían de las escuelas. Tenemos la escuela. Esta es la zona de Chacoí, ¿verdad? El video que nos están mostrando también. Y ahí nos muestran cómo están en este momento las viviendas y algunas escuelas también en el lugar, ¿verdad? Están en construcción también en ese sitio. Son imágenes que nos están tirando en este momento y la preocupación también de esa zona del país. Esto quedó totalmente a medio. Ahí están. Y no es solamente el agua. La cantidad de víboras que aparecen también con esto. Después la cantidad de bichos alimañas realmente y que se ven afectadas estas familias no solamente aquí en Chacoí, sino en varios puntos del país y que ya hemos estado mostrando también durante todos estos últimos días y que se ven afectadas por este tipo de situaciones y miles incluso que todavía denuncian que no recibieron asistencia. Chacoí, ¿verdad? Bueno, son imágenes entonces de la zona de Chacoí también que nos están enviando, grabaron desde un dron también. Muchas gracias a la gente que nos está remitiendo esto. Mucha gente que habla, dice, sobre todo en el tema de las inundaciones, gente que está afectada en diferentes zonas del país. Y a los animales también allá, Carlos. Sí, 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 aislados ya y queda con el tema de que en algunas zonas al menos ya no pueden cruzar o pasar a otro lugar. Otro día hablábamos también de camiones de la CEN que quedaban atascados en un lugar varado porque ya no podían pasar también. Bueno, vamos a la información internacional. Son las 7 con 56 minutos, 24 grados la temperatura. Usted sabe dónde tiene que recurrir para informarse a nivel internacional.